Años tienen los residentes en la comunidad Los Sánchez, sector Ugamba, exigiendo la construcción de puente, demanda que mantiene indiferente a las autoridades locales y el gobierno. A pesar de que en múltiples ocasiones han denunciado la situación que atraviesan, a la fecha no existe una solución viable. Sí, nos hemos mantenido a la espera, pero en realidad este Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí y dice que aquí hay muchas posibilidades de que ese puente sea habilitado. Pero desde que pasó el huracán María, jamás han venido aquí. Y tenemos que hacer ese pequeño puentecito en madera, que cada vez que coge un chín de agua, inmediatamente se llena. Y no tenemos posibilidad ni para los estudiantes, ni para las personas que trabajamos. Y ha sido solamente promesa, porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo de un 90% y no se ha visto nada, no han dejado abandonado totalmente. Transitar por estas vías, desplazarse de un sector a otro, entre las limitaciones principales de sus residentes. Que cuando esto cae una avenida, esto se pone demasiado malo ese camino, no nos puede ni pasar. Usted ve, que necesitamos ese puente, porque es que todos los niños cuando van a la escuela, ahí se han jugado para ir a niños y para ir a baile, patrón. Esto tiene que hacer algo a uno, obligado a ir ahí. No nos podamos ni pasar, ni nada, patrón, ni nada. Yo quisiera que ustedes vengan un día, que vengan un chín de agua, que hay una jardinita, porque ustedes vengan, que dicen que es una caña, y es un río que mata a cualquier gente. Estamos a este puente con urgencia, porque se necesita. Yo me dedico a vender verduras para esta zona. Vengo frecuente a vender verduras. Y eso es que cuando no se puede subir ni bajar por ahí, yo no vengo para acá a vender, por la situación de que hace falta el puente. Bueno, esto ellos no lo van a hacer, porque esta gente no construyen. El presidente vino aquí y dio la orden a Gonzalo Castillo, que ahí delante de nosotros, cuando vino María. Y ordenó, porque aquí los funcionarios no funcionan, porque ellos no cumplen la disposición del presidente. Y este puente lo mandaron a hacer. Y que ya nosotros creíamos que para este tiempo ya el puente iba a estar realizado. Y mira cómo está. Por aquí mira cómo es, la gente cruza a pie, cruzamos motores, en vehículos. Y no hay esperanza, no hay esperanza. De este puente ni nada tampoco, porque es que esta gente no construyen. El gobierno del PLD es un gobierno de un grupito. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.